El año que viene se vienen elecciones a nivel país, por supuesto también en nuestra provincia. Acá el Intendente Félix ha tomado una decisión de desdoblar estas elecciones de la provincial. Bueno, hay críticas por parte de la oposición. Esto significaría, en principio, un gasto innecesario para todos los sanrafaelinos que tienen que hacer frente a esto. Estamos con el senador provincial, Albert Freidenberg, uno de los primeros que ha salido a cuestionar esta decisión que no tiene ni ton ni son, podría decirse. A ver, algunas cositas. Todavía no ha sido llamado oficialmente, hay tiempo hasta el 29 de enero, si el diputado provincial Omar Félix ha hecho declaración hace unos días de la conveniencia, en su consideración, del desdoblamiento, adelantamiento de las elecciones municipales con respecto a las provinciales. En esto, y perfectamente de acuerdo con lo planteado por los concejales de mi espacio político, que es el Frente Cambio a Mendoza, por lo cual hoy va a haber una sesión especial pedida por el bloque, porque es concretamente, estamos viviendo una situación socioeconómica, económica, de crisis económica, como hace décadas no la vivía la República Argentina. Nadie escapa de eso, todos estamos bajo el mismo techo, por lo tanto, lo que estamos solicitando al Ejecutivo provincial, al Ejecutivo municipal, al Intendente, con todo respeto, es que sea franco, sea sincero, que no desdoble por esta misma situación económica, que no adelante y que no despegue las elecciones municipales de la provincial, y que estaría en su derecho de desdoblarla, adelantarla desde el punto de vista legal, si fuera así, que diga a la sanrafalina y a los sanrafalinos, cuál sería el costo millonario para el municipio de ese adelantamiento. Bueno, esto implica, obviamente, impresión de boleta, bueno, todo lo que conlleva esa vorágine de una elección. Sí, está estipulado, por eso digo, legalmente puedo hacerlo, pero también está legalmente establecido que si toma la decisión de adelantar o desdoblar las elecciones con respecto a la provincia, el costo es asumido enteramente por el municipio. No sé, el presupuesto no fue todavía presentado, un pedido de prórroga de 20 días a nivel municipal, por lo tanto, tampoco los concejales pueden saber si en ese presupuesto está incluido este costo que tendrían elecciones desdobladas de la provincia. ¿Qué pasa con la provincia, senador? Porque, bueno, por ahí se confunde si desdobla o no, si está el gobernador haciendo uso de sus funciones, digamos, con una ley que lo ampare. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, y también en esto, y ante escuchar otras opiniones, también quiero ser categórico, nuestro gobernador no está desdoblando las elecciones, está cumpliendo con la ley, hay una ley aprobada por unanimidad en la legislatura de la provincia, que es la ley de boleta única, nosotros a partir del año que viene, en la provincia de Mendoza, por varios motivos, ahorro del costo político, transparencia, expresión más directa de la ciudadanía, sin uso de tanto aparato político, pero también con el cuidado del medio ambiente, con despapelización. Bueno, esa ley fue aprobada, la ley de boleta única, establece también los tiempos electorales en la provincia de Mendoza. El llamado a cumplir esos tiempos electorales establecidos por ley en el mes de junio y septiembre en la provincia de Mendoza, con el respeto a las PASO, no poniendo en duda que existen las PASO y por algo fueron aprobadas, también en su momento por unanimidad, incluso la presidencia, la presidenta era en ese momento Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, para enriquecer la democracia, y en eso uno pide a toda la dirigencia política, ya que somos parte a veces del problema, también busquemos la solución y seamos transparentes, no cambiar las reglas de juego de acuerdo a la conveniencia. Al contrario, yo pongo en valor, en base a esto, a nuestro gobernador. Está cumpliendo con la ley, como cualquier ciudadano debe hacerlo. Además, bueno, se vienen varias elecciones el año que viene y la gente está cansada, ¿no? Como pasó hace un tiempo, que en cinco meses fuimos prácticamente, no sé, cinco o seis veces a votar. Eso también agota, ¿no? Y no suma al crecimiento ciudadano político. Sí, mal no recuerdo, en el 2019, 2019, tuvimos con el Balotage siete elecciones en San Rafael. También hay que pensar lo mismo, que estemos hablando, yo no me siento muy cómodo tener que estar hablando, porque por un lado a veces se dice, no, el Ejecutivo, los Ejecutivos en general, y muchos dirigentes políticos, no hay que adelantar los tiempos, estamos atravesando una crisis económica, tenemos otros problemas inmediatos que tenemos la obligación de mejorar la vida de todos los ciudadanos, de los que más sufren, las poblaciones más vulnerables, cuidar el dinero, con las fiestas, con el fin de año, y con las licencias, para que pueda ser disfrutado, como cualquier trabajador se lo merece. Entonces, por un lado estamos en eso, y por otro lado decimos, ya empezamos a opinar de cambiar los tiempos políticos. Entonces, lógicamente obligan a que uno, con responsabilidad de dirigencia política, emita su opinión, y en eso estamos todos sanamente habilitados, y enriquece el debate democrático. ¿Puede ser para desviar las miradas también, de los temas urgentes que hay que ocuparse? Bueno, lo has dicho, a veces uno quiere ser cauto, pero a veces uno ve localmente que es conveniente ser un partido vecinal cuando corresponde, para poder criticar a la provincia en vez de colaborar, y no tener nada que ver con un gobierno que es parte, y por el cual hicieron campaña, y forman parte que es el gobierno de la nación, encabezado por Alberto Fernández, o Cristina Fernández, en ese orden, respetemos el orden institucional, pero bueno, entonces, todo eso yo creo, personalmente, comparto esa apreciación, pero bueno, lo dejo a consideración, tengo mucho respeto por los ciudadanos, no los subestimo, y yo creo que cada vez por suerte, aunque muchos dirigentes políticos no lo perciban, creo que año tras año va habiendo, a veces sentimos retrocesos, pero yo creo que de aquel 1983 a hoy, en 39 años, la democracia con retrocesos y todo se va enriqueciendo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.